A todos, y muy especialmente al gobernador Ulibarri, a quien le agradezco mucho la visita a la universidad, es una alegría muy grande que hoy nos conozca, conozca la universidad, vamos a ver si podemos recorrerlo un poquito ahora, en el rato no muy largo del que dispone, pero me gustaría poder mostrarle algunas de las instalaciones de una universidad que nos tiene muy orgullosos, muy contentos, conversamos recién con algunos de los colaboradores del gobernador, con la digitada, a quien le agradezco mucho también la visita, la licencia en la universidad. Esta es una universidad que como muchos de ustedes saben muy bien, tiene una vida todavía corta, de dos décadas, el año pasado cumplimos 20 años, en el que este año tenemos 21 años, y cumple un papel fundamental me parece, en la región en la que está instalada, desarrollando su tarea, que es la tarea de tratar de garantizar a una importante masa de estudiantes, que hoy está más o menos en un número cercano a los 15.000, lo que nos gusta considerar un derecho humano fundamental, que es el derecho a la educación superior, que es más alto nivel. De tanto decirlo, uno lo va naturalizando y ya no piensa lo extraordinario que es poder sostener que la universidad, que es una institución que tradicionalmente siempre se ha pensado, siempre se ha concebido y siempre se ha imaginado a sí misma como una máquina de producir elites, hoy pueda pensarse como una institución encargada de garantizar un derecho humano universal. Que es el derecho a estudiar en sus aulas, el derecho a aprender en sus aulas, el derecho a recibirse. Pero hay algo que en los últimos días vengo pensando mucho, y alguno de los presentes ya me lo escuchó más de una vez porque lo vengo además pensando, repitiendo mucho, que le escuché más de una ocasión a nuestro secretario de Políticas Universitarias, que es un finísimo, un muy agudo pensador del problema de la universidad, y que dice siempre algo que a mí me interesa y me impresiona mucho, que es que el derecho a la universidad no es apenas el derecho individual de sus estudiantes a estudiar en ella, sino que es el derecho social del pueblo a apropiarse de todo lo que la universidad hace, que es enseñar, por supuesto, pero que también es investigar, también es producir lo que solemos llamar transferencias que ayuden al desarrollo local, regional, regional, económico, educativo, social, cultural. Entonces, esta universidad es una universidad que trata, trata, y a veces tenemos la impresión de que lo logran, de cumplir esa obligación que tienen de enseñarle a nuestros estudiantes, de investigar los problemas que importan, de transferirle a la comunidad los resultados de sus investigaciones, de tratar de ayudar a levantar la puntería también de los grandes debates colectivos en una sociedad, esa es una función fundamental de una universidad. No puede ser que en la Argentina se discutan algunos de los temas importantísimos de la agenda pública con la forma berreta, ideológica, inaceptable, con la que discutimos algunos problemas que son demasiado importantes para aceptar que se discutan de un modo tan inadecuado. La universidad tiene que estar allí, ayudándonos también a pensar bien los grandes asuntos que nos importan, y esa es una de las cosas que nosotros tratamos de hacer. Tres queridos colegas que hacen eso muy bien están presentes aquí en la mesa, son Alejandro López Acoto, Martín Mangas, Carlos Martínez, que son muy destacados profesores e investigadores de economía, de uno de los institutos en los que se organiza la vida académica de esta universidad, que como comentábamos hoy también más temprano, no está organizada al modo convencional por facultades, sino de un modo menos tradicional, digamos, por institutos de investigación y de docencia, y que desde hace una punta de años vienen discutiendo los problemas de las políticas fiscales, de la distribución de los ingresos del Estado, de la distribución de los gastos del Estado, que es una parte fundamental de la discusión acerca de la justicia distributiva en un país. Uno de los motivos de la visita del gobernador Ulibarri hoy a nuestra casa, y me alegra muchísimo que así sea, es que, no sé si en un diario o en alguna información en los medios, se enteró de la aparición de un libro de reciente aparición de los compañeros, que a mí me da mucho gusto y me da mucho orgullo, que ha sido la universidad el sello editorial que los puso a circular, y que tenía ganas de conversar entonces con los colegas sobre el asunto, y por eso les pedimos que participaran de esta mesa de conversación para cambiar algunas ideas para el gobernador. Y les quiero agradecer mucho al secretario Jaime Persic, secretario de Educación de la Nación, que nos haya facilitado esta visita del gobernador. Jimmy es un ya con su estudiario, amigo de la casa, que nos ha visitado muchas veces y con el que trabajamos muy convencidos de que nos animan las mismas preocupaciones, y la misma obsesión por mejorar el campo democrático en el ecosistema universitario, y eso significa también su calidad. Una universidad solo es efectivamente una buena universidad si es una universidad para todos, pero solo es efectivamente para todos si es de la más alta calidad. Tenemos que abandonar ese prejuicio conservador, reaccionario y fiarca de la derecha que nos invita a elegir todo el tiempo entre la calidad y la cantidad. Tenemos que tener la mejor universidad para la mayoría, y ese es el empeño con el que venimos trabajando sistemáticamente con el Ministerio de Educación de la Nación, con el querido compañero Alberto Sileoni, con Jimmy, con el Secretario de Políticas Universitarias, con el equipo extraordinario que nos da una mano en todas las necesidades que tenemos esta y todas las universidades del sistema para tratar de hacer las cosas cada vez mejor. Bueno, así agradezco mucho su visita y la posibilidad de contar hoy con el Gobernador Udi Barri, con nosotros, y le diga la palabra a Jimmy antes de... No, 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 no tengo nada para decir, pero agradecerle al Gobernador, un amigo nuestro, el Pato Uli Barri, no sé si dijo que es hincha independiente también, que recién terminamos de ascender, pero vamos a hablar de cosas menores. No, agradecerle a Eduardo, a nuestros investigadores, la verdad que es la función más profunda de la investigación, de cómo a partir de la producción de conocimientos se puede transformar la realidad. No hay finalidad más profunda de la investigación científica, sea en ciencia dura o en ciencias sociales, que poder transformar la realidad. Bueno, aquí estamos en ese caso. El Gobernador está intentando la continuidad de un proyecto que viene gobernando la Argentina desde 2003, y ese es un aporte inestimable para lo que viene, para ver cómo seguimos redistribuyendo la industria, a partir de la recaudación de impuestos, a partir del gasto público, a partir de la inversión social, a partir de la generación de riqueza en nuestro país. Así que, con mucho gusto que esté un fiel exponente de nuestro proyecto político en una universidad pública que ha sido una obsesión de los dos presidentes que han guiado en nuestro país hasta ahora, el ministro Kirchner y Cristina Kirchner. Así que le agradecemos muchísimo a los tres economistas que estén aquí y poder charlar con el gobierno común. Bueno, gracias. Marco Dó, por vuestro concepto. Disculpa la demora ahí, no tiene que ver con independencia. Tiene que ver con algo que vamos a corregir a partir de hoy, porque ando con guías entre Oriana y Santa Fecino, Provincia de Buenos Aires, y la perdida. Y no perdida. Vamos a reconocer, esto es de buen... No perdida. Venían por camino equivocado, porque demoramos 25 minutos más, no importa. Venimos desde Tigre, donde tuvimos una actividad muy linda, muy linda, con militantes, representantes de movimientos sociales, concejales, las dos consejeras que se fueron del masismo y ahora están de nuevo en el frente para la victoria. Fue un ejercicio de dos horas y monedas de preguntas y respuestas, que es la actividad que a mí más me gusta, porque es cuanto más aprendo. Entonces, la demora se debe a eso. Y mi interés por conocerlos, a los tres amigos, ya los saludé recién, tiene que ver con una publicación en Página 12, no este domingo, sino el domingo anterior, y que habla, esa publicación, sobre de qué manera se recauda en el país y hay una comparación. Algunos dicen que las comparaciones son odiosas y en estos tiempos las comparaciones son hermosas, son muy útiles. Y hay un aspecto principal que me llamó la atención y me alegró, que tiene que ver con los impuestos al patrimonio. Cuando asumimos en 2007, diciembre de 2007, tuvimos dos meses y monedas de tranquilidad, después se vino la crisis con los patronales de agropecuaria y echamos tranquilidad. Nosotros, yo, asumí con 20, 19 diputados y en diciembre, en mayo tenía uno. Me sacaron la cuenta, tuve cuatro meses y medio solo con mayoría, después me quedó uno, diputado provincial. Y todavía se me ocurrió premiarlo a esa lealtad y le puse el ministro de Desarrollo Social, o sea que quedé con cero diputados. ¿Por qué hablo luego de los diputados? Porque a partir del año 2009 nosotros tendríamos que haber empezado a aplicar el resultado de una reforma tributaria muy progresiva que se había hecho en los primeros años y que había que hacer la partida de 2009. Pasó lo que pasó, el presidente de la Cámara de Diputados de ese momento era quien me ha sido tres veces gobernador, Justi, y justo con los diputados de la oposición me prorrogaron la reforma y me la hicieron aplicable recién en el año 2012, a ver si vamos matando cabo. Tenía que empezar a aplicarse en 2009, en 2009 dijeron, no, recién en 2012. ¿Por qué en 2012? Porque supuestamente yo se era un finado políticamente y en 2011 iba a asumir a otro gobernador y iba a todo para atrás. Cosas de la vida y de la política saqué el 57% en 2011, Agusti, que fue candidato a otro gobernador y se quedó 39 puntos de diferencia y a los radicales 19 puntos de diferencia. Bueno, llegó el momento de aplicar los impuestos. Se armó una bataola. Yo volví a tener trayectorazos en el 2012, dos trayectorazos en el caso de Abiodun, el segundo lastimaron a tres policías que estaban en la puerta de la Cámara de Diputados que entró con un trayector de hermano de Ansi y de Atomar o de policía que hago cuentos de estas cosas para después decir el resultado de haber aguantado los trapos y haber logrado aplicar estos impuestos que cuando nosotros en el 2011 logramos la mayoría de las cámaras les pedí a los legisladores la formación de una agencia tributaria la creación de una agencia tributaria que es la que actualmente está en función y es la que descubrió hace diez días atrás la maniobra de algunos empleados de renta de compensación y que seguramente la van a conocer y de pedir a la creación de esa agencia tributaria para lograr puestos más justos más más equitativos pero también más progresivos y fue así que en la incidencia de la aplicación del nuevo impuesto inmobiliario rural que son 24 zonas agroecológicas que determina el rendimiento de acuerdo a la ubicación de la tierra el clima la fertilidad bueno se estableció que la rentabilidad o el rinde del sector agroecológico es distinto en 24 zonas de la provincia una batalla tremenda repito la la última que intentaron fue la que lograron en provincia de Santa Fe en provincia de Córdoba y en provincia de Buenos Aires era que los gobiernos provinciales le incrementaran la alícuota y no y no el valor del inmueble porque ellos con eso que lograron ese acuerdo patronal agropecuario y gobernadores de que el aumento no les impacte en bienes personales entonces nosotros dijimos no nosotros somos parte de este proyecto o sea que pagan más acá y pagan más bienes personales pasamos a recaudar de 140 millones que recaudamos en 2011 a 780 millones que recaudamos que vamos recaudando en este año 487% más eso lo dicen los señores en en números más en otros números que tienen que ver con el impacto a ver el impuesto migrario rural en el año 2000 2010 2011 era el 8% entre ríos el 8% de la recaudación tributaria total hoy estamos en 16 17% esto marca la progresividad que se aplica entre ríos que es la única provincia digamos comparada con las que nos podemos comparar la provincia donde está la pampa húmeda donde están las tierras más fértiles que más rinden en las que hay sojas de 4.000 5.000 kilos donde hay maíces de 11.000 12.000 kilos por hectárea de esas provincias hablamos de las que son la parte más importante de la zona agropecuaria en Argentina y lo que leí ellos tres fue música para mi oído y como todo petiso uno sale grande y anduve mostrando el diario por todos lados andamos con ese deporte y quería conocerlo para agradecerle la mestidad intelectual el acierto de publicar esos números porque la Argentina debe ir efectivamente a una política tributaria donde se grave el patrimonio y no trabajo no laburo eso no pasa en toda la Argentina desgraciadamente pasa en muy poquitos lugares gracias a Dios pasa en este río porque pudimos resistir a todas estas desvestidas fueron muy duras yo les puedo asegurar todavía está tramitándose a dos de los trayectoristas que vinieron a los policías a la justicia provincial luchando pero bueno pudimos lograrlo y este año el año 2003 perdón 2003 incorporamos 9.130 contribuyentes más con una acción muy muy importante entre la FIP y la TER que es nuestra agencia tributaria entre ríos triplicamos los impuestos a la actividad financiera a la juego y a la construcción que entendemos fueron las tres actividades de las más beneficiadas en estos años bueno más o menos eso sinceramente quería conocerlo agradecerlo y decirme que estamos en sintonía 100% plena sintonía con la manera de pensar ustedes y eso lo han escrito y eso es lo más valorable que haya tenido la honestidad intelectual y la garantía de escribirlo y fue muy muy leído yo recibí muchísimos mails y comentarios de ese artículo que alguna comparación no tan fina como la que hicieron ustedes la hizo Mario Wenfeld hace 4 o 5 meses atrás recuerdo no sé un domingo donde él hablaba más que nada de la evaluación de los campos en la Pampa U pero bueno gracias encantado de conocer la verdad que nosotros escribimos hicimos una investigación y escribimos un libro donde analizamos el impuesto en funcionamiento del impuesto inmobiliario en todas las provincias argentinas y desde el marco por eso en el título del libro dice más regresividad menos equidad porque el impuesto inmobiliario es un impuesto progresivo donde pagan más los que más tienen y lo que llama la atención es como ha venido perdiendo peso en la recaudación total el impuesto inmobiliario quiere decir que esa esa consigna que está en el título de ese reportaje que paguen más los que más tienen desgraciadamente no se viene no se viene verificando en la mayoría de las en todas en el funcionamiento del inmobiliario en todas las provincias las provincias argentinas y bueno el reportaje lo va marcando un poco el periodista digamos entonces surgió el tema de en qué provincias esa situación era más decadente y en qué provincias esa situación tendía a mejorarse o había algún esfuerzo por sostener ciertos criterios de progresividad en la tributación y bueno siempre se habla de las provincias más importantes y en ese caso la provincia de Buenos Aires siempre salta porque aparte es una provincia que tenía una tributación más progresiva hace años atrás y que ha venido decayendo en esa en esa manera de recaudar y como comentaba el gobernador nosotros no conocíamos a fondo los detalles políticos del proceso pero trabajamos con los datos y con y con los criterios de actualización y eso y bueno este cuando el periodista nos preguntó pero hay alguna provincia donde se vea algún algún proceso que no sea el de la tendencia si dijimos la provincia pero no por hacerle un favor a nadie sino al contrario porque nos pareció que era así es un contrapeso la palabra del gobernador que le agradecemos porque sabemos que gente de la provincia de Buenos Aires no quedó muy contenta con el con el reportaje tampoco fue nuestra intención este ir en contra de nadie simplemente comentamos como como son las cosas y sobre todo poniendo énfasis y la verdad que para nosotros es un placer ver que estamos en la misma en la misma sintonía con el gobernador saber que él tiene una visión de que la política social igualadora no se hace solamente con el gasto que es algo que nos vendieron en la década de los 90 sino que se hace también con la forma de recaudar y es muy importante que entendamos que cuanto más digamos que los niveles de democracia de un país también se ven en la forma en que recauda sus recursos y en eso la Argentina tiene todavía una materia pendiente siempre se habla de la reforma tributaria como una cosa que de tan importante nunca se va a hacer y es bueno conocer algunos casos donde aún enfrentando los intereses políticos que se expresan o con un tractor que se te mete o con presiones mediáticas pero bueno si no estamos dispuestos a enfrentar esos intereses en la medida que colisionan con los intereses del colectivo es muy difícil decir que estamos haciendo algo por el país así que para nosotros digamos no fue tampoco cuando escribimos esto era nuestro objetivo salir salir en un diario de circulación también nos es grato porque como recogiendo lo que dice lo que dijo Eduardo va en la línea de la universidad presente en los debates nacionales y este es un debate que hay que instalarlo y que hay que llevarlo adelante que tiene que ver con la consolidación de la democracia y de la equidad en la Argentina así que es un tema muy técnico muy arduo para este público pero en definitiva para nosotros es muy grato saber que compartimos que compartimos con el gobernador ese punto de vista y en lo personal nosotros como ciudadanos es muy grato saber que el gobernador dio esa batalla contra determinados intereses porque hay otros gobernadores que desgraciadamente no lo hacen digamos entonces saber que todavía tenemos esa posibilidad de encontrarnos con gobernadores que sostienen en la práctica una posición que tienda más a la equidad bueno para nosotros más allá de la investigación es grato y es grato que sea en nuestra universidad que eso se pone de manifiesto ¿no? No a ver algunas cosas para compartir con todos digamos cuando nosotros nos aproximamos a este tema tratábamos de mirar una serie histórica larga por eso va del 84 al 2011 para ver que había pasado en los últimos 25 o 30 años de democracia nos encontramos con que en los últimos 10 años el gobierno nacional había hecho un esfuerzo en dotar de mayor progresividad el sistema tributario nacional es decir los impuestos progresivos los impuestos directos ganancias bienes personales hoy tiene una participación en la recaudación total del orden del 40% eso en los 90 era el 15 entonces ha habido un cambio de orientación en la política tributaria del gobierno nacional ¿qué pasaba en el conjunto de las provincias? a la inversa en casi todas salvando Entre Ríos y alguna otra en casi todas ocurrió lo inverso la tributación sobre los patrimoniales sobre el inmobiliario o la progresiva era el 45 allá por 1984 85 al inicio de la democracia y hoy solo llega al 15 por lo tanto lo que nosotros veíamos ahí era una y más concentradamente en estos últimos 10 años de las políticas públicas del gobierno nacional un tren digamos dos trenes que iban en direcciones diferentes y también por eso y había ya salido otra nota en Página 12 hace varios meses atrás en donde también se destacaba en el caso de Entre Ríos que la evaluación fiscal de los campos era 15 veces mayor que los campos de Córdoba o de Santa Fe que son provincias equiparables en donde claramente lo que uno ahí podía ver o inclusive con el tema del impuesto inmobiliario era una decisión política digamos porque en general los impuestos patrimoniales que son los que graban la riqueza de las personas el inmobiliario urbano rural tiene que ver con qué hace el ejecutivo y qué hace el legislativo respecto de lo revalúo las actualizaciones fiscales las alícuotas y lo que claramente uno veía en el caso de Entre Ríos a diferencia de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires que tiene una legislación que a diferencia de lo que dice el gobernador conspira contra el impuesto nacional a los bienes personales ahora después me detengo hago un paréntesis y después vuelvo digo pero lo que uno veía en el caso de Entre Ríos era que había una decisión política del ejecutivo del legislativo de avanzar sobre una situación que ya per se demuestra la progresividad o no del impuesto porque en el inmobiliario pagan los que son dueños de campos o de casas los que no son dueños no pagan por lo tanto ahí ya había una decisión política la otra cosa interesante de la experiencia de Entre Ríos es el sistema de actualización que tienen que un poco nosotros en las conclusiones las conclusiones del libro lo proponemos para que para todas las provincias que es tomar en el caso del inmobiliario rural la el tipo de producto que en este caso de producto agropecuario que se que se produce que se siembra porque que está eso muy asociado a la renta a la rentabilidad de manera tal de que la actualización se haga en base a cómo se mueven los precios de soja maíz digamos de los productos agropecuarios porque eso es lo que permite también que la actualización de la tierra vaya en línea con la actualización de los precios de lo que esos campos producen eso es algo que ustedes en la legislación lograron la mayoría de las otras provincias no lo tienen en general lo actualizan por un mecanismo también que es ir todos los años al parlamento a pedir eso por lo tanto ahí la capacidad del obvio la presión de las patronales agropecuarias es muy fuerte cuando uno lo tiene resuelto en otra norma y eso lo genera desde un parco más desde el punto de vista técnico o anualmente se saca esa discusión de encima y digo que también es razonable esto que decía el gobernador de decir bueno si se actualizan los valores inmobiliarios de los campos y de las propiedades digamos no le va a mandar generando ningún mecanismo de ilusión al impuesto a los bienes personales que eso sí lo tiene la ciudad de Buenos Aires donde la propia legislatura de la ciudad los propios legisladores las propias autoridades de la ciudad han establecido un mecanismo perverso en donde el impuesto inmobiliario se actualiza para lo que tributan en la ciudad en realidad tiene un valor es muy técnico no importa lo voy a explicar de manera bastante fácil tiene un valor una propiedad ese valor lo paga pleno para la ciudad de Buenos Aires pero para el impuesto nacional a los bienes personales se divide por 4 o sea solo paga el 25% de esa manera los propietarios de la ciudad de Buenos Aires tienen entre comillas la ventaja tienen una ilusión digamos dada por la norma bueno está claro que ahí cuando el poder ejecutivo o el poder legislativo decide esas cosas o como en el caso de la provincia de Buenos Aires que decidió el año pasado no actualizar un 18% el impuesto etcétera está maquillando una discusión en la provincia de Buenos Aires el año pasado se quiso maquillar la discusión del aumento del 18% poniendo los recursos para seguridad ni eso pasó y como decimos nosotros le torcieron el brazo a los diputados y senadores de la provincia y al gobernador por 9 pesos por hectárea por año de aumento 9 pesos por hectárea por año o sea cualquiera cualquiera de ustedes que tiene 100 pesos en el bolsillo si tuvieran 100 pesos en el bolsillo pagan un aumento hubieran pagado el aumento de 10 hectáreas digo ahí es donde un poco cuando nosotros miramos esto decimos bueno ahí se juega ya no una cuestión técnica no una cuestión tributaria sino una cuestión más de orientación política que bueno que en el caso de la provincia de Entre Ríos ha podido encargar resolver con las consecuencias también que ustedes recién contaban pero que me parece que es valiosa para tratar de moldear un sistema tributario consolidado nacional y provincial que vaya en la misma línea digamos la nación ha hecho un esfuerzo grande y las provincias muy poco digamos en ese sentido salvo Entre Ríos y alguna otra el resto prácticamente no ha hecho ningún esfuerzo para agravar la riqueza en la Argentina sino más bien todo lo contrario nosotros en general siempre para terminar decimos que el impuesto inmobiliario tal cual como está hoy tiende a desaparecer en la Argentina el inmobiliario rural tiende a desaparecer es un impuesto que tiende a dejar de tener en el 2009 cuando cuando me prorrogan por tres años la aplicación del nuevo impuesto en la banca estaba sentado el chile y ya es el presidente de la zona rural al costado de las bancas en sillas que habían puesto un poco más votaban para que tenga una idea gráfica de lo que fue bueno yo podría agregar lo que habían dicho los compañeros bueno la misma línea de agradecer al gobernador que haya venido acá digamos y pudo tener este contacto con él que nos es muy grato primero hacer una pequeña aclaración que es importante es que nuestro libro en realidad llega hasta el año 2011 o sea que toda esa devolución digamos contra devolución no está integrada o no no fue una parte de nuestro periodo de estudio así todo aún sin considerar eso que fue histórico la provincia de Entralos tenía en todo su inmobiliario urbano era más o menos un 17% de toda la declaración es mucho o es poco bueno en ninguna otra provincia llegaba ni al 10 o sea que la diferencia ya entonces ya antes de 2012 6, 7 6, 7 cerca al 8 o 8 pero era por lo menos el doble digamos lo de Entralos que cualquier otra ya esa diferencia por decir sola decía mucho y después de 2012 si actualizamos esos datos dice mucho más todavía y eso por ahí a nosotros no sé si es interesante porque Carlos Carlos Martínez Alejandro ustedes publicaron el libro a la fecha aumentamos un 100% la recolección de inmobiliario legal por eso solo del rural llegas ahora al 16% 17% que es un montón la verdad que está el dato también muy elocuente para contrastarlo con la provincia de Buenos Aires por poner una digamos es que en Entrarrio por el rural se recauda la mitad que en la provincia de Buenos Aires a la superficie de la provincia de Entrarrio 2% 3 veces o 4 menos que la provincia de Buenos Aires 2% del país y Buenos Aires tiene 10 veces y recauda Entrarrio recauda casi lo mismo que Córdoba y Santa Fe o sea el rural de Entrarrio que también son provincias en donde inclusive los campos son más caros son más ricos tienen mayor nivel de productividad depende de las zonas si depende de las zonas pero en general en Santa Fe en casi toda la provincia y bueno este dato también creo que todos lo conocen pero la evolución de los inmuebles rulares en los últimos 8 años ha sido nosotros hectáreas que valían 2.000 dólares y valían 12.000 15.000 dólares nosotros hacemos una comparación de la evolución de los precios de mercado de la tierra y de las viviendas desde el 2001 hasta el 2011 con la evolución de la recaudación y la diferencia es en algunos casos 14 veces a 1 es decir cómo han evolucionado entre el precio de la tierra y la recaudación a niveles agregados por provincias en algunas provincias es muy importante esa diferencia cuando se supone que el impuesto inmobiliario grava el valor de la propiedad entonces han quedado rezagados de una manera y eso tiene que ver un poco con lo que comentaba Martín con la necesidad de tener un mecanismo automático de actualización porque si cada año lo tiene que llevar al Congreso es una invitación a los lobbies a los resulta muy oneroso desde el punto de vista del costo político la actualización año a año con esa capacidad de lobby que tienen los intereses concentrados que son fundamentalmente los intereses agropecuarios en casi todas las provincias argentinas ¿no? ¿En Buenos Aires se explica por qué no protesta tanto de los porteños cuando aumenta la B si después no le reflejan en un cliente personal? Es un pacto el mismo pacto que tienen con los terratenientes en la provincia de esta en un momento de dolor de la tierra así nos pagaban si hay un dato que siempre se toma como referencia en teoría tributaria etcétera que es se supone que el valor que tiene una propiedad urbana rural no puede ser mayor que el valor de mercado el valor de mercado debería ser un techo aún en Entre Ríos aún en Entre Ríos que hasta donde nosotros investigamos el valor fiscal era no llegaba al 50% del valor de mercado por eso no llega es igual de los más altos porque en la mayoría no llega ni al 1% del valor de mercado o al 2% o al 5% por lo tanto ahí hay una brecha que tienen otras provincias digamos una brecha un campo para ganar porque cuando la evaluación fiscal de una propiedad no hablemos de las rurales alguna urbana aún en la planta urbana de San Miguel es de 30 a 40 mil pesos y el valor de mercado es de 80, 90 100 mil dólares estamos hablando de una relación 1 a 20 por lo tanto hay mucho digamos la provincia Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tendría mucho por ganar si hubiera cierta decisión política para hacerlo tanto en el urbano como en el rural cuando yo en 2011 tuve mayoría que es lo que pedí no más impuestos mejores impuestos yo quiero mejores impuestos si eso significa recaudar más bueno son impuestos más progresivos justamente si se recaudan no está hay patrimonio importante ese criterio esa idea lo están otras provincias lo hechos no lo demuestran la forma en que recaudan demuestra lo contrario que van al consumo al trabajo ahí van a buscar recaudar si eso nos pasó mucho a partir del artículo de páginas de otras intervenciones que estuvimos en la diaria con Anguita y en otros medios que gente de la zona gente de la UBA de otras universidades más cercana a la provincia de Buenos Aires al gobierno de la provincia nos ha dicho que éramos un poco injustos con la provincia porque ellos habían hecho el esfuerzo de aumentar el inmobiliario en el 2012 creo que fue que había sido un aumento menor y que había tenido también un tractorazo y todo la diferencia por ahí que nosotros notamos que se llamamos después lo pasó entre ellos es que no es lo mismo hacer eso en medio de una penubia fiscal en la cual no queda otra o sea en la provincia de Buenos Aires primero no se pudo parar al aguinaldo y después aumentó el inmobiliario que hacerlo digamos en un contexto de 3-4 años es planificado como una política de estado como una a partir de una visión ideológica comprometida entonces nos parece que esa diferencia es importante porque si no es cualquiera que tiene que terminar aumentando un impuesto ya se dice progresivo y no nos parece abuela de 2012 que como estaba sufrió una modificación sí, sí fueron cosas minúsculas yo sé dónde arrancó y se lo terminó pero como estamos en territorio estoy visitando este es territorio federal es unidad es nacional nosotros estamos con el tiempo un poquito muertos porque queríamos que el gobernador conociera alguna de las instalaciones de la universidad pero no quiero dejar de decir que está presente el vicerrector de la universidad el secretario general el secretario de investigación la secretaria académica el secretario general del gremio de docentes estado por ahí el presidente de centro de estudiantes no sé si alguno tiene ganas de hacer alguna interrupción alguna pregunta la directora de la biblioteca que parece que también está y que se usa para visitar la biblioteca Gustavo una última intervención breve no agradecer el nombre de todos una vez más la presencia no solamente del gobernador sino también de tantos compañeros y compañeras referentes importantes de nuestra historia que es una universidad que viene haciendo a partir de la gestión de Eduardo grandes esfuerzos por poner en sintonía con la política pública que también es pública y que ha visto también en el ámbito de influencia de esta región en dos municipios que son francamente hostiles no solamente a la política del gobierno nacional sino también para con las propias instituciones universitarias el acompañamiento a estos esfuerzos y bueno valoramos que hoy puedan también no solamente disfrutar la presencia del gobernador sino también la de la exposición de nuestros investigadores que son los principales aportes que podemos hacer desde una universidad pública como decía Eduardo al comienzo contribuir a los grandes debates nacionales pero también a la formación de los cuadros políticos técnicos profesionales que necesitamos para sostener la continuidad de los proyectos nacionales así que muchas gracias yo no le decía a la universidad de la universidad particular pero me están pasando cosas muy lindas en esta recorrida en la provincia de Buenos Aires que bueno me ha pasado en La Matanza en La Luz universidades públicas que son un poco el trazo que marca el cambio de época en la Argentina de estos años de estos últimos años donde generaciones donde el mayor porcentaje de asistentes a las universidades son primera generación de estudiantes universitarios así que maravillado con este presente y no tengo dudas que ya esto que ha sucedido en estos 11 años en la Argentina no creo no 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 quiero creer que que la Argentina se dé el lujo de dejar inconclusa esta tarea por eso que caminamos el país contra viento y marea predicamos algunas de las cosas que hemos hecho bien en la provincia que son la expresión más más clara de 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 que es decir que conocemos los desafíos que viene sabemos los desafíos que tiene esta sociedad y creo que no creo estoy seguro al menos lo percibo de cada lugar que voy que hay masa crítica suficiente como para seguir dando batalla a partir de 2015 muy bien yo quería regalarles para los datos libres en los que es parte de la producción de la universidad y una lapicera porque nunca se sabe qué pasa puede tener que firmar aplausos 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 en la universidad en la universidad en la universidad Gracias por ver el video.